Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Miedo al cambio Hoy les presentamos a doña Catalina Luengas, habitante de la comunidad de Constancia del Rosario en Putla, Oaxaca. Ella nos platica que antes había agua en abundancia en los pozos y que hasta había sapos cantadores y que en el río había una buena corriente, ahorita ya no la hay, ahora puro calor y mucha basura. Escuchemos su opinión sobre el cambio climático. Pues yo entiendo que cambio climático, bueno, como su nombre dice, es el cambio que estamos ocasionando a nosotros por todo lo que le estamos haciendo a la tierra y estamos cambiando el clima de como era antes, pues de como nos acordamos, como era. Y como si un cambio de clima ya no es como era antes, ha cambiado mucho. ¿Y qué cambios ha percibido usted? Acá, pues nada más en el río. El río estaba lleno de agua y ahorita ya. En la temporada, a veces en abril, mayo, cuando ha llovido, está seco, que es una zanjita como... Y luego el calor. El calor. El calor tremendo. Y luego que antes había muchas mariposas y ahora no hay casi mariposas, muy poquitas. Había muchas, este, ranas, sapos. Antes el agua, pues la tomábamos de los pozos. Y ahora ya no hay pozos. Ya tienen que comprar el agua. Y el agua ya no está limpia, está contaminada. Se siente mucho calor o mucho frío. Y antes no usábamos suéter ni acá, en esa comunidad. Y se abrigaba uno, o sea, andaba uno bien. Y la sombría, ¿no? Y ahora los paraguas. Y ahora los paraguas o el sombrero, por el calorón, siento uno, yo hasta me asusto, porque es un calor así, este, no sé, quema, muy feo. Y antes decíamos que el calor de aquí era un calor, pues, este, fresco, porque te hacía sudar. Y ahora no, es un calor muy feo. Le preguntamos qué vamos a hacer en el futuro con el cambio climático. Ay, pues yo digo que si no hacemos nada, este, quién sabe cómo vamos a estar, ¿eh? Porque ya parece que sale fuego de la tierra. Me decía, es una trabajadora. No ha visto, dice, mire cómo se levanta del piso, como, este, ajá, un vapor. Le digo, ay, no, no, eso ni lo quiero ver porque me asusto. E imagínate si vamos a seguir así. Si usted va a la cancha, ahorita va a ver cómo es el cambio climático. Ay, es lo que me dije, no lo he visto en mi ni lo quiero ver porque me asusto, creo. Sí. Yo digo que si hacemos algo, pero que si hacemos, bueno, ya digo que a lo mejor no todos, pero la gran mayoría, pienso que sí se puede lograr el cambio. Sí. Yo pienso que sí, aunque hay mucha gente que dice que no. Pero yo pienso que sí, con, sean insignificantes acciones que hagamos, pero se van a ir reflejadas. Sí, sí se va a lograr, siento que sí se va a lograr. También le preguntamos, ¿qué piensa que se debe hacer contra estos cambios climáticos? Pues yo pienso que la, la modernidad, la comodidad de la gente que ya no quiere trabajar, como que aparte de la, de la tecnología, también las cojeras. Sí, ya muchos, muchos señores ya no quieren agarrar el machete, ya quieren agarrar la bomba y echarle líquido, ya no, este, quieren limpiar con el machete o con pala. También apatía, creo, como que nos da mucho, aunque no nos damos cuenta bien de todo el daño que se le ocasiona a la tierra. Porque a veces le estás dice y dice, mire, este, mire, otro. Y gente que, como dijera uno, leida, ¿no? Y no, y no lo hace. A veces dicen, mire, la gente que ni siquiera entiende que es el cambio climático, que a mucha gente sí lo sienten y se dan cuenta. Doña Catalina nos habla de la basura y de la saturación de desechos que hay en su comunidad. Antes el carro pasaba, el carro de la basura pasaba y pasaba en la casa y todavía levantaba la basura. Ahora, cuando va a dar la bolsa, ya viene llenísimo. Así que no recoge la basura, tiene que ir a dar otra vuelta para verla. Va a dejarla. O sea, más y más basura generamos. Y a la gente a veces le dicen, ¿para qué quieres la bolsa? No, es que, deme una bolsa. Como que, no sé, no, no sienten el cambio o les vale o no sé, no sé, no sé, no sé. Porque a veces no quieren ni siquiera, le decimos, siembre un arbolito y riegan, le echan el agua. Y si pasan, le cortan las ramas, lo trozan y bueno. Pero bueno. Hay que pensar que va a haber, que se va a dar un poco el cambio. Eso es lo que piensa y dice doña Catalina Luengas. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad Radio Educación.